Más milagrosos El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar Más milagrosos El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra y la honra Ven a Cristo ahora, el que quiere salvar El que dio su vida, la honra y la honra y la honra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!